Hola, vamos a visualizar un modelo de un terreno en el visor de MDT generado a partir de una malla. Para ello, representamos la malla presentamos la malla completa y dibujamos cara 3D. La malla directamente no se puede mapear con textura, para ello hay que convertirla en una triangulación. Utilizamos el comando de MDT crear superficie de cara 3D. Le ponemos un nombre a la superficie y elegimos la capa donde está dibujada la malla. Este proceso puede tardar un par de minutos, más o menos, dependerá de la densidad de la malla y del tamaño de la misma. Ya lo ha generado y ahora la vamos a representar. Vemos como cada celda de la malla la ha dividido en dos triángulos. Ahora sí podemos aplicar las imágenes como textura. En este caso, vamos a aplicarle a este modelo, le vamos a aplicar una orto, que ya tenemos descargada. Y esta imagen, evidentemente, ya está georreferenciada. Como podemos ver, automáticamente se han mapeado los triángulos de la superficie. Hay otra forma de asignar la imagen como textura, que sería con este comando en concreto, en el que solo nos pide seleccionar la imagen. Pues ya solo nos queda llamar al visor. Utilizamos el comando recorrido por terreno. Seleccionamos la superficie. Y vemos como la imagen se ha aplicado al terreno. Para verlo mejor, podemos utilizar otra vista, que nos permite ver el terreno tan completo. Y vemos. Gracias.